Música Mi nombre es Juan Carlos Cominos, soy profesional en gestión empresarial de la Universidad Industrial de Santander, especialista en gerencia empresarial de la Universidad Libre del Socorro, tengo diplomados en competencias laborales, desarrollo local y territorial y gestión pública. Juan Carlos Cominos ingresó en la época de la política desde pequeño. Para quien no me conoce, he sido hijo de Luis Sánchez Cominos, una persona que por más de 30 años fue concejal de 10 municipios al mismo tiempo cuando se podía, fue diputado por más de 12 años y nos enseñó a trabajar por las clases menos favorecidas. Es así que nosotros hemos venido liderando el tema de los vendedores ambulantes, motodomicilios, motociclistas, braceros, gente de la plaza de mercado, personas que en verdad hoy son discriminadas de una u otra manera, tanto con los atropellos que comete la Policía Nacional, como son las cosas que suceden por parte de las administraciones locales. Nosotros sabemos que para nadie es un secreto que las administraciones se cambian de cada cuatro años y todos los alcaldes vienen con mentalidades diferentes. Es así que se sacan decretos, se saquen cosas en contra de perjudicar a tanto el comercio organizado como a los vendedores de una u otra manera ambulantes del municipio de San Gil. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos, como concejales, nos faculta la ley 136, que es la de hacer control político. Decirle a nosotros que venimos aquí a vender propuestas, a decir cosas que no las vamos a realizar, eso es mentira, porque el único que puede traer un plan de gobierno, el único que puede ejecutar, se llama un alcalde municipal. Nosotros lo que estamos es a prestas de hacer un control político, de poder llegar a decirle cuando se pasen los proyectos de acuerdo en contra de una comunidad, tener el valor, tener la fortaleza de decir no, no lo apruebo, porque esto va en contra de la comunidad. Y Juan Carlos Comino en el periodo del 2008 al 2011 lo demostré como concejal, en lo cual se hicieron las cosas bien y fui el único concejal en la oposición, 12 contra 1. Y en este momento no tengo ninguna denuncia ni penal ni disciplinaria, porque se hicieron las cosas de la mejor manera. Seguido a esto, Juan Carlos Comino se lanzó hace cuatro años sacando 815 votos, pero hoy mi Dios me da un premio diciéndome no lo quería tener allá debido a tantas cosas que se han venido presentando. Por eso quiero decirle a los vendedores ambulantes que hay que empezar a enfocarnos a que dejen de ser vendedores de calle y empecemos a ser vendedores organizados, como el comercio organizado que hay en San Gil. Pero hoy, lamentablemente, con la ampliación de andenes, el comercio organizado en San Gil se está viendo a quiebra, se está yendo mal, porque no hay donde parquear, no hay donde brindarle a los propios y visitantes una oportunidad para que ellos vengan a comprar los productos. Todo fue enfocado hacia el centro comercial, todo fue enfocado hacia ese centro macro que hoy tenemos, que es el centro comercial El Puente, pero no se están dando cuenta del comercio organizado de San Gil, que hoy han tenido que cerrar los locales, porque no consiguen ni para pagar los arriendos, no consiguen para pagar los empleados. Pero hoy esperamos a ver cómo funciona, ya que abrieron el parque, a ver cómo se va a ver el tema de los vendedores ambulantes, porque el parque quedó sin bahías, el parque quedó sin dónde venir la gente a parquear, para al menos poder venir a comprarse un chuzo, una mazorca, una oblea. Entonces, hoy tenemos que mirar otro sitio fuera del municipio de San Gil, donde podamos decirle a todas las personas que vienen a visitarnos, aquí hay un comercio organizado, aquí hay un comercio en realidad, que estamos dispuestos a defenderlo. Aquí solo, mientras son campañas políticas, vienen, los abrazan, los acarician, los besan, pero después de que terminan las campañas, se vienen los atropellos, se vienen las subidas de impuestos, se vienen todas las cosas malas. Y por eso hoy, Juan Carlos Cominos vuelve a lanzarse al Consejo, y lo haré por última vez, pero espero en estos cuatro años mostrar un resultado que valga la pena. Hoy miramos el tema de los motodomicilios, los motociclistas que han sido atropellados. Qué tristeza que apoyé una administración municipal como la de Álvaro José Agón Martínez, no solo en una oportunidad, sino en dos. Y hoy, cuando los motociclistas votaron, lo apoyaron y lo ayudaron a salir alcalde de San Gil, montó el tema de la grúa, para que un particular se enriqueciera, para que un particular montara un parqueadero donde hoy pagan el parqueadero más caro de Colombia. Sesenta y pico de mil de pesos diarios, donde tengo los recibos, donde acá en esta oficina tengo videos, donde han entregado plata a muchas de las personas que lo han hecho por debajo de la mesa. Y esas injusticias hay que llegar a acabarlas, esas cosas hay que llegar a acabarlas. Me siento con la capacidad, me siento con la berraquera, para llegar hasta donde tenga que llegar, pero Juan Carlos Cominos, gane el que gane a la alcaldía, porque voy apoyando a Ariel Rojas, alcalde, no como andan diciendo por ahí que Juan Carlos Cominos va con otro candidato, no. Juan Carlos Cominos escogió a Ariel Rojas desde un principio y llegará hasta el final, pero se lo he dicho a Ariel Rojas, Ariel, haga las cosas bien, porque en el momento que usted haga las cosas mal, la primer piedra en el zapato que va a salir a denunciarlo va a ser Juan Carlos Cominos, porque llegaré a una oposición, así me toque solo los cuatro años, pero seré una persona que apoyaré y aprobaré las cosas buenas para San Gil, pero las cosas malas seré el primero en tener la talanquera de no aprobar esas cosas que vayan en contra del municipio. Es la gente de la Plaza de Mercado, la gente de la Plaza de Mercado, solo en épocas electorales las visitan, los abrazan, los acarician, les dicen que les van a arreglar el tema de los camiones de carga y descargue, donde hoy hay ventas desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana, cuando ya la gente de la Plaza les abren las puertas del mercado, ya que van a vender si ya los camiones, los revendedores han hecho su agosto y ya le han vendido a la gran cantidad de personas, pero hoy miramos que existen altas sumas, altos costos en el tema de arrendamiento y allá llueva, truene o relampaguee, tienen que cancelar diariamente su impuesto, por eso Juan Carlos Cominos, en esta época, que no fui concejal de San Gil, fui la única persona que estuve ahí, luchando, haciendo reuniones, trayendo acá a las administraciones, a la policía, pero lamentablemente todo quedó en el papel, todo queda en actas, todo queda ahí, pero no se le da cumplimiento, aquí lamentablemente no miramos, más allá de que las cosas se hagan en beneficio de unos, pero que vaya en contra de otros, aquí solo se mira, es que miren a ver cómo la gente consigue para pagar impuestos, pero no les damos alternativas, no les damos una herramienta, en el cual ellos digan, vamos de verdad a cancelar este impuesto, porque hoy hice lo del diario, si nosotros miramos los vendedores, domicilios y gente de la Plaza de Mercado, todos los días viven del día a día, para pagar las once de los hijos, los arriendos, el recibo del agua, la luz, para pagar la comidita, ellos viven de un día a día, y si nosotros no le damos la oportunidad, qué va a pasar con ellos, entonces qué, que solo los grandes, que solo de verdad los que tienen plata, sigan recibiendo plata, no, aquí tenemos que tener una igualdad, por eso Juan Carlos Cominos, no es solo en época de electorales, si muchos me conocen, soy una persona, que a diario, esta oficina, quedará abierta, después del 26 de octubre, porque muchas, vayan y visiten, las después del 26 de octubre, y verá que encuentran, un restaurante, una tienda, un almacén de ropa, mientras que aquí, esta oficina, por más de 30 años, ha funcionado, al servicio de las comunidades, y seguiremos, estando al servicio de las comunidades, por eso quiero invitarlos, a que este 25 de octubre, marquen la mejor decisión, el representante, de las clases menos favorecidas, el representante, que Sanil se merece. Tenemos que tener claridad, en que las administraciones municipales, tienen que dar cumplimiento, a todo lo que la gente hoy necesita, y la gente requiere, por eso cuando, cuando inicia esta administración, nosotros estamos basados, en apoyar al alcalde, Álvaro Josué, pues viendo, unas nuevas alternativas, para el municipio de Sanil, los cuales pues da tristeza, ver que se generaron, unos planes de gobierno, donde esos planes de gobierno, son la carta de navegación, de las administraciones municipales, y no se le da cumplimiento, el tema de las viviendas, hoy vemos mucha afectación, por el tema de la vivienda, donde hay familias involucradas, donde existen personas involucradas, que perdieron dinero, y en este momento, nosotros tenemos que enfocarnos, en época electoral, es a no tomarle el pelo a la gente, a decirle la verdad a la gente, por más dolorosa que sean las cosas, es preferible, ponerse uno pálido una vez, y no colorado diez veces, el tema de la ampliación de andenes, es algo que en verdad, dañó el comercio en Sanjelo, ¿por qué? Si nosotros miramos, hoy no le dejaron bahías, de zona de cargue y descargue, a ninguno de los almacenes, del municipio de Sanil, segundo, nosotros no hemos pensado, que se han cerrado muchos almacenes, y que se han quedado familias, sin el sustento diario, y esto, ha perjudicado al municipio de Sanil, en gran parte, porque muchas de las personas, tienen que irse para otras partes, tienen que abandonar a sus hijos, y lo más grave de esto, es que en la temporada alta, hacia el plan de movilidad, se haya dado en el municipio de Sanil, el plan de movilidad, no era cambiarle el sentido a las vidas, o si no Bucaramanga, Bogotá, tendría que cambiarle, todos los días de sentido, porque es que la gran cantidad de vehículos, que ingresan diariamente al país, son muchísimos, y hoy, si nosotros miramos en una temporada alta, que le demos gracias a Dios, que no ha habido un incendio, acá en el municipio de Sanil, ustedes se imaginan, en una temporada, cuando hay cantidad de carros, en el municipio, se presentara un incendio en el centro, dígame, por dónde vamos a meter las ambulancias, por dónde vamos a meter el camión de los bomberos, todo eso fue mal planeado, fue mal calculado, Sanil no es un pueblo, Sanil es una ciudad, y hoy, démonos cuenta, piensan cerrar todo Sanil, al paso que vamos, piensan cerrarlo, de andenes, sí, es importante, andenes para la gente, espacios para la gente, pero hombre, no era ampliarla, las acciones populares decían, hay que hacer una ampliación de andenes, pero no decía, cuánto tenían que ampliarlo, había zonas, acá en el municipio de Sanil, que de verdad necesitaban, esa ampliación de andenes, pero eran 30, 40 centímetros, pero hoy, se cerraron estas oportunidades, mire, socorro, socorro hoy tiene, zonas de parqueo, que son manejadas, las llamadas zonas azules, o zonas sociales, que nosotros las dejamos aprobadas, en el año 2011, hoy son manejadas en el socorro, por las personas discapacitadas, del municipio, primero, se creó empleo, para las personas discapacitadas, segundo, se crearon ingresos, al municipio de Sanil, y hoy, lo que nos mandaron, al tiempo y al paso que vamos, nos van a terminar mandando a parquear, ya sea a Curití, a Cabrera, o a Pinchote, porque todo, se está enfocando, es en ampliación de andenes. Partimos de una base, que Sanil tiene un endeudamiento, de 8 mil millones de pesos, más 1.500 que habían, de la administración del doctor, Ricardo Durán Barrera, son 9 mil 500 millones de pesos, en los cuales quedaron, pignorados, industria y comercio, impuesto previal, y sobre tasa de la gasolina, estas cosas, que van a generar, que el alcalde que llegue, si no llega a hacer gestión, no va a haber una sola pavimentación, hoy alaban al alcalde, y le dicen, que qué belleza, que el alcalde, pavimentó muchísimos días, pero, hombre, eso es como cuando uno va a sacar un crédito, para comprarse un carro, yo voy a hipoteco la casa, para comprarme un carro, pues lo mismo hizo el alcalde, fue hipoteco al municipio, para venir a pavimentar, y ahora el alcalde que llegue, tiene que llegar a pagar, y fuera de eso, tiene que llegar a gestionar, porque si no gestiona, va a ser el peor alcalde, que haya tenido Sanil, el próximo alcalde, si no viene con gestión, si no viene con buenos padrinos políticos, tenga la plena seguridad, que todo el mundo, va a recordar a este alcalde, como un dios, porque pavimentó todas las vías, pero no dicen, oiga, de dónde viene eso, pues claro, lo que vamos a pagar nosotros, de aquí en adelante, es que se va a sacar, para pagar esos pavimentos anteriores, hay cosas, que tenemos que enfocar, como es la carrera primera, una zona de descongestión grandísima, y que no se le ha metido un solo peso, aquí existen cosas, no es llegar a prometer puentes, como he escuchado, que van a ser puentes, 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 hombre, no hemos sido capaces, de mantener lo que tenemos, ahora que vamos a seguir prometiendo, obras que vamos a dejar inconclusas, aquí lo que tenemos, es que tener, claridad, y conciencia, de un mejor San Gil, en vista, de cultura ciudadana, en vista, de aprovechar, lo que existe, que es San Gil, capital turística, pero es acabar, ese turismo de chancleta, ese turismo, que el orgullo, que nosotros sentimos, ver a los gringos, sin camisas, sin chocatos, y con una cerveza de la mano, cuando ellos, no vienen, ni utilizan hoteles, porque pagan, 5 mil pesos, de neos hostales, donde vienen, a consumir, alucinógenos, no comen, no beben, nada, aquí en el municipio, solo vienen, a buscar niñas, para buscar, placer sexual, y eso hay que acabarlo, aquí tenemos, que cambiar ese turismo, por un turismo, del adulto mayor, que el adulto mayor, es pensionado, el adulto mayor, si viene, desayuna, almuerza, come, y a las 8 de la noche, los tenemos, en el hotel durmiendo, y al otro día, se levantan, y van, y compran el recordatorio, para llevarle a la familia, ese es el turismo, al cual nosotros, tenemos que enfocarnos, primero, acabar ese tema, de la grúa, quitárselo a un particular, y montar, la grúa municipal, y el parqueadero municipal, y que no se atropellen, a los motociclistas, segundo, empezar a mirar, el plan semilla, para los vendedores ambulantes, y que los vendedores ambulantes, sean reubicados, en sitios dignos, en los cuales, estos vendedores ambulantes, no vayan, a ser perjudicados, y que el día de mañana, puedan tener su negocio, tercero, mirar el tema, no de reubicación, de la casa de mercado, porque la casa de mercado, tiene que quedarse, ahí donde está, es mirar, como en verdad, llega un alcalde, con pantalones, a hacer organización, y que no perjudique, a los vendedores, de la casa de mercado, y el cuarto, la cultura ciudadana, en base, a que la gente, tengamos más cultura, y más, querer a nuestro municipio, en base, a clases de socialización, pero verdad, socializaciones, que vayan en bienestar, de nuestro querido San Gil. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer.